Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, barros o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su residuo Hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Yamazá, San Critova y La Mata de Falfán Vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender saludo mi gente saludito y bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo en esta emisión nosotros le estaremos hablando sobre un anuncio que estará dando el presidente hoy por la tarde también le estaremos hablando sobre la entrevista que que le hicieron a Tony Peña Guava coordinador de políticas sociales hoy en la mañana en el programa que se transmite a las 7 de la mañana por color visión que se llama hoy mismo pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo denle a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme miren vamos a comenzar primero con lo del presidente hoy en la tarde el gobierno estará dando un anuncio que supuestamente es importante porque incluso mismo Tony Peña Guava habló sobre ese anuncio y dijo que tenía que haber que ver con la protección social y el programa Súperate sobre eso se estará basando el anuncio que dará el gobierno hoy por la tarde entonces nosotros estaremos también dando un informe con respecto al tema haciendo un análisis y pasándoselo a ustedes estaríamos hablando de 5 y media a 6 de la tarde así que ya ustedes saben se mantienen activos en el canal con respecto a la entrevista del coordinador de políticas sociales Tony Peña Guava dijo que ya iban en el programa de en el programa Súperate recuerden que hay un programa que se llama 1424 y que ya hay 40 lugares de acogida para ese programa también habló sobre la protección social sobre un ministerio señores ustedes recuerdan que desde el inicio de este gobierno Tony Peña Guava ha venido vendiendo un ministerio de protección social que supuestamente venía a organizar todas las instituciones que tenían que ver con las ayudas sociales del Estado convirtiéndolo en un solo para que no haya duplicidad ya llevan dos años de eso y según decía Tony Peña Guava porque el año pasado nosotros tratamos mucho mucho ese tema que en diciembre decía que ya eso estaba ese proyecto de ley incluso estaba aprobado pero todavía es la fecha y que no se habla nada absolutamente nada del tema de un ministerio de protección social dominicano ahora bien quiero que sepa que en todo Latinoamérica en todo Latinoamérica solamente hay cuatro países que no tienen ese ministerio o sea que los demás países de Latinoamérica tienen ministerio de protección social y y solamente cuatro países no tienen un ministerio de protección social y en aquí estamos y en eso está República Dominicana a ti y tendría que ver cuáles son los los demás también este sábado y todos los sábados se está llevando a cabo una especie de operativo una especie de operativo que se llama eh intervención ok ok hay una especie de operativo que se está llevando a cabo los sábados y los viernes que se llama protección social todos los sábados ok en el gran santo domingo miren hay un programa que se está llevando a cabo todos los sábados en el gran santo domingo en diversos sectores cada 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 domingo cada sábado va a un sector de santo domingo diferente que se llama protección social donde eh intervienen diecisiete instituciones pero los los bienes está en está en diferentes provincias del país señores esto es meten atención esto es esto es una estrategia política del gobierno porque es una estrategia política ustedes recuerdan que Danilo Medina tenía la visita sorpresa tenía la visita sorpresa entonces Luis Abinader para ver si aumenta sus numeritos tiene tiene ese programa todos los sábados en el gran santo domingo porque en el gran santo domingo bueno porque en el gran santo domingo señores Leonel Fernández es del gran santo domingo y donde más los números le están dando más bajo es en el gran santo domingo y también en el gran santo domingo es que están la mayoría de votos por eso es que ustedes ven por eso es que ustedes ven que siempre los fines de semana se trasladan y los subieron a diferentes lugares entregar tarjetas y hacer un sinnúmero de cosas pero quiero que sepan que eso no va a dar resultados mientras lo estén haciendo como lo están haciendo ¿por qué? porque lo están haciendo de manera politizada lo están haciendo con la misma gente con los mismos PRMistas las tarjetas nuevas se le están entregando a los PRMistas y hay una información señores y hay una información que yo no se la voy a dar por aquí porque no se la voy a dar por aquí yo se la voy a dar en el otro canal hoy en la tarde señores hoy en la tarde se lo voy a dar el otro canal que se llama tarjeta de solidaridad y superate yo le estaré dejando en la descripción de este video el enlace y en la caja de los comentarios así que ya ustedes saben hay otra información que también le estaré dando señores hoy será un día de muchos videos pero siempre serán cortos durante todo el día ¿qué tema el Ministerio de Protección Social? ya hablamos de eso bueno ya ya agotamos las informaciones que tenía los detalles que teníamos que tratar así que ya ustedes saben señores estén atentos porque vamos a ver qué es lo que va a decir el Presidente Ochoa se le quiere mucho y hasta luego señores miren en donde es que yo cambio mi tarjeta superate ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y superate dirígete a Almacenes Bejroa coge tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más Almacenes Bejroa ubicado ubicado en la Javilla de los Botados casi en la entrada de la Yautía donde puede comprar no solo con efectivo sino también con la tarjeta de solidaridad y superate en Almacenes Bejroa tenemos lo mejor también traigo mi efectivo para llevar en mi tarjeta un saludo de las